los tomates rojos plum y los voy a agarrar y los voy a cortar así por mitad ok todos por mitad y lo vamos a frir en un poquito de aceite ok todo lo que vamos a hacer primero con los tomates con un poquito de aceite vamos a poner nuestros tomates que ya están picados ok vamos a poner estos por mitad y lo vamos a frir vamos a ponerle un plazo de cebolla y los ajos también los vamos a fríe en el mismo aceite ok esto lo vamos a ir volteando ya del otro lado ya que están fritos por los dos lados los voy a echar, los voy echando a la licuadora y le vamos a poner los otros tomates que no quedan ok aquí vamos a ponerle los ajos y la cebolla que pueden fríe y los todos juntos ok vamos a usar los vamos a ponerle chile secos estos ok también vamos a fríe en el aceite ok ok esto ya que está listo vamos a seguir poniendo en el licuador ok vamos a poner ya todo lo que tenemos aquí ok y ahora le vamos a poner los chiles estos secos ok no le voy a poner mucho porque no lo quiero muy picoso ok y aquí ya está listo ok y la única cosa que le voy a agregar es sal no lo voy a poner en el comino nada más sal ah 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 y fue que quedó la salsa está súper rica la probé no está muy picosa por eso me gusta ponerle poquitos chiles y cuando lo está enfriando ten cuidado porque si cala ok ah 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 ah